Interrumpimos esta transmisión para darles un caluroso mensaje navideño. Porque en esta temporada lo más que importa son las cosas pequeñas que hacemos con amor. Y unidos podemos hacer que estas fiestas sean mágicas. Desde nuestra familia aquí en Entravisión hacia la tuya, les deseamos una feliz navidad y un próspero año nuevo. ¡Gracias!